Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal durmieron? Yo, delicioso, pero me desperté demasiado temprano. Pero tengo mucha energía hasta eso. Voy llegando al estudio, aquí a la OFI, y tengo el corazón muy sensible porque son los últimos días que vamos a estar por acá porque ya nos mudamos. La verdad es que pasamos grandes momentos en estos rumbos, pero ya nos hacía falta algo un poquito más amplio porque no cabemos ni en chiste. Y pues ya, luego les voy a dar un tour por el nuevo lugar que está vacío todavía, pero ya... Al parecer hoy va a ser un gran día, un día muy productivo después de estas grabaditas que me voy a echar acá rápidas. Me voy a lanzar a una junta que tengo y bueno, todo el día los voy a llevar conmigo. ¿Sí? A ver. ¡Delicioso! ¡Felicítenlo! Le da pena decir que es su cumpleaños. No le gusta festejar, no le gusta que nadie sepa. ¡Felicito! ¿Y que alguien se las ponen así? Ajá. A ver. ¿Qué cosas puedes hacer a una mujer, verdad? No son las mujeres, son las personas que te quieren, pero te da pena. ¡Uh! Amigos, les recuerdo que hoy, en un ratito más, voy a subir uno de los videos más importantes y significativos en la historia de mi canal para que, por favor, estén pendientes. De verdad, tienen que ver ese video y tienen que participar. Ya publiqué el video y estoy tirada en mi cama leyendo los comentarios. Estoy muerta de emoción y de nervios al mismo tiempo. Por favor, si no lo han visto, háganle swipe up. Diseñadores, ilustradores, Teresuch acaba de subir un nuevo video donde va a lanzar un nuevo producto y está buscando diseñadores, ilustradores. Yo creo que es una gran oportunidad. Desliza tu pantalla hacia arriba para que veas la dinámica. Y yo creo que ponte tu lucha, ponte tu lucha. Y yo creo que es más importante. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete!